Saludos amigos y amigos de FreeCAD este maravilloso programa de diseño asistido por computadora que es gratis pero además también es libre en este vídeo vamos a ver cómo descargarlo en la versión estable y la versión de desarrollo y además a usar sobre todo un tip para actualizar todos los días la versión de desarrollo si es que optan por instalarla entonces lo primero que hacemos es visitar la irnos a la página de FreeCAD aquí arriba está el enlace muy fácil y nos vamos a donde dice descarga aquí download entonces le damos y seleccionamos el sistema operativo que estamos usando yo les recomendaría que se hicieran un favor y que usaran cualquier versión de este sistema operativo que se llama GNU aunque comúnmente lo llaman Linux GNU Linux entonces lo que ahorita se llama versión estable es la 0184 como dice acá entonces pueden descargarla por aquí si quieren de una vez y estos archivos son archivos binarios que no hace falta mayor más instalación sino simplemente ejecutar el programa bueno con esto es muy simple y no voy a decir más nada porque esto se actualiza cada cierto tiempo y entonces hay que descargar la nueva versión cuando sepamos que hay una nueva si estaremos visitando esto cada vez y así podemos enterar hay sin embargo una versión de desarrollo que se actualiza a diario de hecho se suben en promedio dos versiones de esta de un API así se llama que compilan en los desarrolladores de FreeCAD compilan dos veces en promedio dos veces la versión de desarrollo entonces uno lo puede actualizar a diario si es lo que uno decide hacer entonces para esta parte de la versión estable simplemente se descarga el archivo y se ejecuta si lo mismo sucede para acá para acá y para acá como les dije le sugiero que se hagan un favor y que instalen cualquier versión de gnu linux ubuntu es muy muy fácil de instalar y de usar hay otros por ahí hay muchísimos versiones de gnu que es libre además que todo está todo eso son libres además de ser gratis son libres entonces lo que vamos a hacer nos vamos a la versión de desarrollo sí entonces si nos vamos a la versión de desarrollo aquí nos va a decir por dónde van y además de eso nos da un enlace a las apis está bien con estas apis que les diciendo estas imágenes api simplemente se corren se ejecutan entonces qué voy a hacer aquí bueno yo le voy a dar aquí como estoy en la versión de desarrollo yo le voy a dar acá donde dice app image y de allí me va a llevar al lugar desde donde puedo descargar mi mi versión de aplicar la de desarrollo claro aquí también está la de la estable pero cuando le doy acá si volvió a dar acá para descargar la versión de desarrollo me va a aparecer una ventana lo que hago es desguardar el archivo ok yo la tengo yo no la voy a descargar ustedes la descarguen en una carpeta que ustedes conozcan y aceptar eso en poco tiempo dependiendo de su conexión ya la van a tener bien una vez que tienen su archivo descargado ok entonces la pueden lo pueden ejecutar particularmente yo lo tengo aquí en este en este archivo vamos a ver dónde está aquí en este de acá y le vamos a dar punto raya fricad y con eso se ejecuta el programa que tengo si el que acabo de descargar si punto raya escribo el nombre del archivo y ya tengo eso con enter se ejecuta el programa bien una vez que se ejecuta el programa lo que les sugiero es que hagan lo que hagan esto nos vamos a editar y nos vamos a editar y nos vamos a preferencias y donde dice aquí app image le vamos a vamos a darle un clic y entonces vamos a colocar aquí hay dos formas de hacer esto una manualmente cuando uno se meta aquí al al fricad y le da aquí que chequee la si hay y si hay actualizaciones nuevas y le da un clic y lo busca y si no ah bueno no y además de eso uno puede marcar acá para que apenas uno se meta al fricad si corra fricad entonces chequee si hay una nueva actualización ok bueno yo ya tenía esto abierto y no dejé que buscar a la actualización pero si yo le doy aquí que chequee actualización en el caso mío borré la última para hacer la demostración le damos aquí que chequee si hay una versión más nueva se conecta a la página y dependiendo también de la conexión va a decir en poco tiempo o un poco más si hay una nueva versión de la versión de desarrollo basta con darle aquí en update y al cabo de cierto tiempo otra vez dependiendo de la conexión si entonces va a ejecutarse una vez que hace esto que descarga si esto a veces se puede una vez que llega por acá es posible que se quede más o menos cierto tiempo pero bueno en general al sin esperar demasiado si como digo dependiendo de la conexión que se tenga vamos a tener una versión nueva una vez que la versión nueva esté instalada esté descargada si no instalada porque es un binario si eso simplemente se ejecuta entonces lo que hay que hacer es aquí nos va a dar un mensaje donde dice bueno ya se descargó y que si quiere que reinicie fricad le damos que sí y vamos a tener una versión nueva de fricad ejecutándose la última si ejecutamos fricad todos los días entonces todos los días vamos a chequear automáticamente si optamos por esta casilla si hay o no una versión de desarrollo actualizada bien vamos a esperar un momento aquí si no si se tarda mucho fíjense que ya va por 99% yo espero que tal vez en un minuto o algo así esto termine de aunque aquí ya está ya hizo el 100% y ahora seguramente me va a dar el mensaje donde me invita a reiniciar fricad bien está guardando en el disco duro ok ya entonces aquí me dice ya se descargó completamente tenemos que estar acá y que si quiere que lo reinicie fricad si yo le doy que sí entonces se cierra y automáticamente ejecuta la versión nueva ok la tenemos ahora esto depende no de la conexión sino de la computadora que tengan ustedes mientras más rápido sea su computadora por supuesto más rápido se va a ejecutar esto bueno básicamente eso es todo lo que voy a hacer ahorita es presentar para cerrar el video voy a presentar la versión de fricad que tenemos instalada si que es la última nos venimos aquí donde dice ayuda fricad y esto es la versión que tenemos entonces cada vez que ejecutemos si optamos por la actualización automática va a chequear y va a actualizar ok eso es todo por ahora si les gustó el video les sugiero que le den like que se suscriban y si no les gustó el video les sugiero que le den dislike eso es todo y hasta un próximo video saludos saludos